Buff Que burrada, tío Que burrada Vale La run menos rota de crafter Au Cabrón Cómo me lo liante, cómo me lo liante Tú deja de sacar nidos ya de una vez Dios, casi me mata Casi me mata, tío Odio estas oleadas porque no puedo agarrar los dineros Pero bueno, si me das así, lo agarro Oh, madre Opa Opa, opa, opa la oleada Venga Opa la oleada, niño Que salga un níquel es random Sea un dime Todo gracias al sacredor, en verdad Es que un sacredor ves mucho sacredor Si no le puedo darse mal a juntar todos los bosses Claro que sí Y la glitched crown, claro Que es otro temita Pero dios Ya basta Que se muera alguien La Que te parió, loco Pero qué basura sois Pero qué basura sos Morite, pelotudo Si imaginas que hablan así todo roto Carruines me odiaría Porque odia a los argentinos Pues se fue de ahí Bueno, en verdad no Pero cuando me pongo a imitar a argentinos Nada, se vuelve loca Loca mal Loca bien Todas las tiers del momento Si, en este modo si comparten su vida No voy a entrar No voy a entrar porque quiero comprar Los toothpicks No voy a entrar 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Eucaristía! ¡Gracias! Será que está caído Twitch Porque no sé Ahora La suscripción Mateo Muchísimas gracias Por ese maravilloso Suscribir Muchas gracias Te dije Muchas gracias Mateo Muchísimas gracias Curso of the blind arena Tainted Bethany Funciona con el libro que tiene Que es el de Megeton Que lo que hace es darte Ítems de manera Eteria en forma de unos jueguitos Entonces tú lo que tienes que hacer Es usar el Megeton Todo lo que puedas Y conseguir Todos los corazones rojos Que puedas Porque los corazones rojos Son los que hacen que Tainted Bethany Tenga combustible Por así decirlo Para sus Cosas Si vale 15 No lo compro Bueno Sulti Ya he cambiado la habitación Ya lo he cambiado Ya tengo El ordenador aquí En la pared De la puerta Y todo lo detrás El problema Lo que es el sofá Pero bueno Algo lo encontraremos Rexboot Si me parece maravilloso Suscribirino Muchas gracias No va el chat No sé por qué No sé por qué No va el chat Chicos No va la aplicación Que yo uso Para Para el chat Cuidado 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 Porque Están pasando cosas Capricornio Rompetirse Porque tengo eutanasia Si no Esos tíos No se mueren En todo el día Cuidado Nunca No Esos tíos En todo el día Cuidado No, 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 no. Muy fácil, ¿no? Tengo figuras de Isaac, sí. Pero enseñaré todo cuando me llegue la nueva colección que me va a llegar en estos próximos días. Buenas, escarchan. Buenas tardes. 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 No voy a agarrar Spindown Porque quiero liarla mucho con el Sprinkler Pero bueno Espérate que está aquí en polifemos otra vez ¿Qué hago, tío? ¿No lo agarro? Mierda, he cogido el gilipollos este Gridier only Sprinkler Podría Si ves que tal, bajas Si ves que tal ¿Tú? ¿Verdad? Y supongo... Pues acaso sería Robbottom, ¿no? Que no, que ya lo he dicho ahí Y Albert me ha dicho, si lo pones aquí Y yo he dicho, no voy a probar y... ¿Sabes qué hizo la queroza? De uña, dime ¿Sabes qué hizo la queroza? Hola, hola aquí Y acabo de venir A las seis y media Es una hora y media más Son cuatro horas y media Y me dio 35 euros Que rata Esa porque no estaba Juanjo Porque Juanjo me paga más Él me hubiese dado 50 euros Y la muy asquerosa me hizo limpiar el techo Porque se subió a ella Y... Y limpió un cuadro Y dijo ¿Me ayudas a limpiar el techo? Y yo, vale La limpiamos los dos Acerqué a la mesa Se bajó y se fue Y me dejó limpiando el techo a mí Y te dijo Trabajo en equipo, ¿no? Sí, sí Y se fue a la cocina Y yo ya había limpiado la cocina Estoy indignada, ¿eh? Porque me quedé limpiando Yo digo Me van a pagar más No me puedo dar nada Y faltaron Y ahora Juanjo Escribiré ahí Y diré ¿Eso es el dinero? ¡Hombre! Si te lo ha ganado Te lo ha ganado Bueno, sí Ahora el problema es que tengo un sofá Yo me diría que no sé dónde Te lo ha ganado Si es que para qué le haces caso a Albert Que es mi novio Ah, bueno La otra opción sería Poner esto arriba O sea, nada No, no, páralo así Juan Y que entre ahí Hago descargo Y ponerlo Y ponerlo A él le gusta A él le gusta Sí A ti te gusta Perfecto A ver, hay que Es que ahora cuando llegan las figuras de la Isa Que todo eso tenemos que colocarlo Bueno, aquí se queda A ver A ver Que agarramos Aquí No sabe nada Ahí se lo banean ¿Quién es? No sabe nada A él se lo banean A ver ¿Qué onda? A ver A ver Así es Los del cuchillo O sea, Alice es médico Ay, me estaba doliendo Una narga, doctor No le digas eso No le digas eso Es terrible Cáncer de narga Ay, muchas gracias Esto es griddy Ajá Solo sprinkler Crafter pasa pro tip Para jugar a la Isa Que tiene la novia Ah, no, güey Ah, eso fue Que hackeaste la vida Jajajajaja Usaste Usaste mods O sea, que la consola Gente Vídeo Vídeo